Vamos a actualizar las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo para usted nuevamente. Y acá estamos nuevamente con la apertura ahora de Wall Street. Y con otras noticias que no son el mejor panorama. Empezó otra gran ronda de despidos en Facebook. Esto es lamentable. ¿Cuántos recortes habrá? ¿Y cómo se dieron cuenta los empleados de la noticia? Como casi siempre se dan cuenta, Ángela, les llega un correo que les dice hoy trabajarán desde casa o a algunos simplemente les dicen pues prescindimos de sus servicios. Todavía no se sabe a cuántos afectará pues para responder a su pregunta este nuevo recorte, pero se presume que hace parte de los 10.000 despidos que el director ejecutivo Mark Zuckerberg habló pues en marzo. El año pasado, en noviembre, Zuckerberg dijo que eliminaría aproximadamente al 13% de su fuerza laboral, equivalente a 11.000 puestos de trabajo y lo que supone la ronda de despidos más grandes en la historia de la compañía. Todo esto bajo la idea de buscar un año de eficiencia como anunció el dueño de la empresa, entonces ya habló de 11.000 más otros 10.000, ahí veremos y otras compañías también en camino. Bueno, pues una noticia muy dolorosa, Juan Pablo. Vamos a pasar ahora a Europa. Allá también hay problemas con el tema laboral. Hay otra ronda de huélgadas de trabajadores en el país y usted nos cuenta. Específicamente, Ángela, en los empleados de los aeropuertos en Düsseldorf, Hamburgo y Colonia Bonn se pudo ver este jueves sus aeropuertos prácticamente vacíos luego de que el sindicato verde de Alemania convocara a una nueva ronda de huelgas en busca de aumentos salariales. Se espera que la huelga afecte a 50 empresas y más de 100.000 personas luego de que la asociación aeroportuaria ADV haya confirmado que por lo menos 700 vuelos serán cancelados. Bueno, el dato de inflación de Alemania ya salió y puede tener impactos sobre estas huelgas que se están realizando. Así que le pido que lo revisemos en esta sección de qué tan altos están los precios en la mayor economía de Europa. Sí, nosotros aquí lo revisamos en su momento cuando salió el dato bastante fresco, pero los trabajadores dicen que sus sueldos no alcanzan para sus necesidades básicas teniendo en cuenta el aumento de precios. La inflación entonces en la primera economía europea alcanzó en marzo el 7,4%. Un descenso desde el 8,7% de febrero, pero todavía muy por encima del objetivo del Banco Central del 2%. Escucharemos a continuación a trabajadores de este sector. Pero entonces, antes de eso, revisemos entonces que la inflación espera que esté para el 2%, pero está todavía en el 7,4%, todavía muy lejos. Bueno, si le parece, como no tenemos mucho tiempo para escuchar los testimonios, le quiero pedir que pasemos a Francia porque también está tomando medidas importantes para estimular la economía, la segunda del continente, así que cuéntenos. El gobierno francés dijo este jueves que planea recortar el gasto público y esperan un crecimiento económico mayor, una reducción de su déficit presupuestario anual y el de su deuda pública, que es una de las más altas de la zona euro. El déficit presupuestario de Francia alcanzó el 4,7% del PIB en 2022 y se pronostica que será más alto este año, con un 4,9% del PIB. Mientras los planes del ministro de Economía francés rondan el 2,7%. Todavía está muy lejos. Escuchemos lo que dijo el jefe de la cartera económica. El primer pilar es el crecimiento. No hace falta decir que la mejor forma de reducir la relación deuda-PIB es primero aumentar el PIB y, por ende, aumentar la riqueza nacional. Nunca hay que perder de vista que este objetivo de aumentar la prosperidad de la riqueza nacional es el objetivo principal. Queremos aumentar la riqueza nacional mediante la inversión. Juan Pablo, la Unión Europea habló de regulación de criptomonedas. Y este es el primer conjunto de reglas que el bloque de los 27 países hace con respecto a los mercados de los criptoactivos. El Parlamento votó por 517 a favor y 38 en contra respecto a este paquete de normas que se espera sea implementado a partir de mediados de 2024 y en el que además pedirá a las empresas que ofrecen servicios de criptoactivos en el bloque que obtengan una licencia de los reguladores de la Unión Europea. Ya veremos cuáles serán estas reglas. Momento de los indicadores. Y los índices bursátiles de Estados Unidos abrieron a la baja el jueves debido a que los decepcionantes resultados de Tesla, AT&T y algunos bancos regionales afectaron los sentimientos de los inversores. Recordemos que cualquier rumor en este escenario básicamente daña las decisiones de ellos. Las bolsas en Asia cerraron con ganancias luego de que el Banco Popular de China dijera que con sus decisiones buscarán que las tasas de interés sean apropiadas y que el crédito se mantenga estable y motivadas por el crecimiento de China que se aceleró al 4,5% en el primer trimestre. Las bolsas europeas siguen operando en terreno negativo con los indicadores de Alemania, Francia y Reino Unido con pérdidas menores al 1%. Y cerremos con la cifra del día. Son los 110 mil dólares que vale este robot de forma de perro llamado Spot. La máquina fue comprada por la Administración Autónoma de Transporte de París en Francia y tiene como objetivo ayudar a los inspectores del Metro de París a preparar la red ferroviaria regional centenaria. Y es que el perro robot cuenta con una cámara de 360 grados con sensor infrarrojo que le permite capturar datos térmicos y visuales precisos seguramente mejor que los humanos. Mire, yo no sé, esto está de un comentario completamente al margen, Juan Pablo, pero estos robots me recuerdan a un capítulo de una serie que se llama Black Mirror. Son igualitos y es apocalíptica. Futurista, completamente. Completamente, pero en el caso de la serie En Un Mal Sentido, aquí pues esperemos que preste todo el servicio que se necesita. Y que ayude a la comunidad, así es. Juan Pablo, gracias. Nos vemos mañana con mucho más. Claro que sí. Gracias. Gracias.